Te gusta jugando yo, te hago venir y te elevo a otro nivel Te ahogas en placer, me quieres con placer y solo pides que te ame Te gusta jugando yo, te hago venir y te elevo a otro nivel Te ahogas en placer, me quieres con placer y solo pides que te ame Me pides que te de y te ponga un par de poses, que te hable malo después de las doce Te lleves pa' ese hotel donde siempre hago que goces y te haga mojar cada vez que te roces Tú quieres de esto y yo quiero de aquello, ese booty se ve demasiado de bello Yo quiero incluirme en la lista de los que lo tocan con la mano y no solo con la vista Gato salvaje, aquí estáte Gato salvaje, aquí estáme tú Apotítatelo tanto y apaga la luz que te voy a comer sin bajar la actitud Amigo quiero verte venir, quiero sentirte y hacerte a mí Tu jebo va a sustituir, me visto de voz y quiero construir Me gusta de negro con red, me sigue en la red Le visto la red, le compro un tubo de solete Y se prende como prende la turbina del jet Le gusta si le rozo el clito Se viene cuando pega el grito Me llama porque la exito Ella no es maldita y que yo soy maldito Conmigo hace atrocidades Loca con las circulares Sabe todas mis verdades Le gusta ver porno con auriculares Te gusta cuando yo te hago venir y te elevo a otro nivel Te ahogas en placer, me quieres con placer y solo pides que te ve Te gusta cuando yo te hago venir y te elevo a otro nivel Te ahogas en placer, me quieres con placer y solo pides que te ve Siempre que llamo loco, es con tan solo hablar le hago que se mueve Te muerde los labios, me dice dile tú estas perras Que desaloven, te gusta café, te gusta aprender, ya tú no eres de él Un jacuzzi en el ombligo, tú eres la diabla, yo te he vendido Y ese mundo es todo, mi loba así luna llena soy tu lolo Si me esperas en ropa interior, ella me pongo más cara y te robo Te robo al pupo, te gusta sentirme Y como vamos a las sábanas, a un becheglo Te gusta cuando yo te hago venir y te llevo a otro nivel Dile que no eres fiel, te lo pongo mejor Marihuana y alcohol pa' que la noche fluya mejor No le he metido desde anoche, 24K la prenda Le gusta tanto que hasta me recomienda la pana tuya quiere que yo le meta Te ahogas en placer, te llevo a otro nivel Te ahogas en placer, me quieres con placer Te gusta cuando yo te hago venir y te llevo a otro nivel Te ahogas en placer, me quieres con placer Me gusta cuando yo te hago venir y te llevo a otro nivel Te ahogas en placer, me quieres con placer Y solo pides que te llevo a otro nivel Yeah, es una leona, mamando bichos, la campeona Yeah, fuma y se ve en viaje No le gusta lo cool, si solo es eso salvaje Yeah, es una leona, mamando bichos, la campeona Yeah, fuma y se ve en viaje Tu chocha es autoexpress y no paga los peajes Oye bebé, a izquierda Siempre me llaman, amigo, que soy el que Vení, vení, ya sé venir Digo, lo sabe, ese Terricolas, Inc. Lion, Tishiboy, Skari, Latinweight, Canales, Inc. Tchoje Mexicano, Palacio Formparthe Enqueen Gracias.